¿Qué es país? Espacio seguro Amor Crecimiento Diversidad Amistad París es una clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes en donde los estudiantes deciden hacer su práctica jurídica sobre temas complejos que no suelen ser estudiados en la carrera Trabajamos con una metodología interdisciplinaria en donde tenemos contacto directo con personas, organizaciones de sociedad civil y entidades estatales En París estamos conscientes de la situación de discriminación a las que se ven expuestas las personas con discapacidad y las personas con identidad de género y orientación sexual diversa Realizamos también intervenciones de las tres altas cortes y nos aproximamos a las temáticas a partir de talleres de equipo en donde discutimos las complejidades, resolvemos dudas, impulsamos movilizaciones sociales y generamos dinámicas de apoyo País es un espacio seguro que invita a la deconstrucción y a la autorreflexión constante También es un espacio que se caracteriza por su calidad humana pues todas las personas que pertenecemos a la clínica formamos relaciones interpersonales fuertes y duraderas Por último es un espacio que invita a la creación colaborativa, a la autorreflexión, a la autocrítica y a la movilización social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!